La posición de Mario Andino como presidente provincial de Democracia Sí, la conformación de nuestro equipo de trabajo de dirección provincial, y ya estaban formadas las directivas cantonales que hoy estuvieron presentes, estamos consolidando Democracia Sí, listas 20 como fuerza política, y una de las razones de la visita era posicionar a Mario, seguiremos consolidando el trabajo aquí en la provincia, no solo en los cantones, sino en las parroquias, y en los próximos meses impulsaremos también y propondremos a la ciudadanía nombres para la prefectura provincial y tanto alcaldías como para concejales en toda la provincia. Ustedes han dicho que este es un trabajo, diríamos, a largo plazo, un trabajo sostenido. Así es, este es un trabajo, al país no se lo va a sacar adelante en meses, se lo saca en años y décadas, y hay que trabajar tesoneramente por construir un futuro de dignidad para todas nuestras familias. ¿Existe un buen futuro? ¿Se avizora algo así? Yo creo que sí, yo creo que los ecuatorianos somos emprendedores, trabajadores, gente honesta, gente de bien, y por lo tanto el futuro tenemos que proyectarlo de acuerdo a lo que somos, y no caer en las trampas de las novelerías de la politiquería. ¿Democracia sí va calando en el país? Sí, es una nueva fuerza política que tiene estructura en todos los cantones y provincias del país, es una fuerza que tiene un gran apoyo, y lo veremos en las elecciones de marzo del próximo año, nuestra aspiración desde luego es convertirnos en la primera fuerza política. ¡Gracias!